Ay, pero yo no puedo imaginar que todavía me he llegado. Y yo tampoco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se quedaron movidas. ¡Así es de! ¡Me voy a la corriente! ¡Me voy a la corriente! Y terminó. Hay una plan que dice que se vea que es un novio. ¡Uh! El que es Kenia. Buenas noches a todos. Dilan. ¿Con qué Dilan está sentado? La misma. La misma. Lo oí hablando, dice Kenia. Re. Luz, María, recordando cuando estábamos en nuestra querida. Recordando cuando estábamos. Querida escuela de la República de Brasil. ¿Quién es la República de Brasil? ¿Quién es tu nombre, Marocín? Canicia. Yo llegué en segundo con Maloli. Pero Emanuel, Ernesto, Natalia y Anaba, que también llegaron en segundo, se fueron antes del cuarto grado. Gina. Tan lindo que nos veíamos vestiditos de Gibarito con Rodríguez en el Festival Navideño. Dilo. Tan lindo que nos veíamos en segundo vestido del Festival Navideño. Con Rodríguez. Con Rodríguez. Y con Colón estaba Sara. Con Colón hicimos el nacimiento. Con Colón hicimos el nacimiento. Gracias. Gracias.